CanalPuebla.com La pelota pero creo que nosotros tenemos gente que también trata muy bien la pelota Vamos a tratar de defendernos con la pelota que es lo más importante Y bueno, tratar de ser contundentes porque tenemos mucha llegada arriba Y gente como Pérez, como Camalo que tienen mucho gol Y vamos a tratar de aprovecharlos y tratar de darles balones a modo Elige lo que quieres ver Canal Puebla